Bienvenidos familia, ¿cómo están? Qué felicidad tenerles por acá, imagínense ustedes. Les saluda Howard Melgar. Les traemos noticias del seguro social. Cómo han cambiado las cosas desde que este personaje intervino, emitió una opinión, ha querido tomar protagonismo en esto de la reforma al seguro social. ¿De quién hablo? Bueno, me estoy refiriendo particularmente en esta ocasión a Joe Manchin. Y han habido una cantidad de personas que se están involucrando ya en esto. Vaya que el hombre tiene presencia mediática a este Manchin, porque ahora cómo le han dado atención a esto del seguro social. Así que pendientes que estaremos abordando esa temática. Estamos en un día miércoles 9 de noviembre, año 2022, para que usted tenga ese dato como referencia. En la pregunta de trivia, les traigo una pregunta de trivia el día de hoy. Dice así, ¿cuál es el océano más pequeño del planeta Tierra? ¿Estará entre las opciones Índico, el Glacial Ártico o el Atlántico? No quiero ver en los comentarios. Ahí nos dicen, por favor, cuál creen que es la respuesta correcta. Okidoki dice, veamos entonces con esto de la temática del seguro social. Los comentarios del senador Joe Manchin, que señalan su apoyo para trabajar en programas de derechos como el seguro social y Medicare, están recibiendo una cálida recepción por parte de algunos conservadores fiscales, es lo que están diciendo. Independientemente de cómo quede ahora con esto de las elecciones que acaban de pasar conformados, el nuevo Congreso. Independientemente de eso. Hablando sobre dónde cree que ambas partes podrían encontrar un terreno común en el próximo Congreso, Manchin señaló recientemente el esfuerzo de la solvencia para programas como el seguro social y Medicare, mientras presiona para que tomen medidas para abordar la creciente deuda de la nación. Si no nos fijamos en los fondos fiduciarios que están en bancarrota, ya sea Medicare, llámese Medicaid, llámese Seguridad Social, autopistas y todas las otras cosas, tenemos tremendos problemas en este momento. Eso lo dijo a finales de la semana pasada. Los comentarios de Manchin contrastan con los recientes ataques demócratas contra las propuestas republicanas para la seguridad y social. Aunque sabemos que Manchin lo que quiere es unir posturas para ver de qué manera logran un acuerdo bipartidista. Que en realidad eso sería lo mejor de cualquier ángulo que se quiera ver. Bueno, entonces dice él, doy, bueno, más bien Kevin Hearn, un jefe del grupo de trabajo de gastos y presupuesto del comité, que es un republicano conservador. Él dijo, con mucho gusto doy la bienvenida a cualquier demócrata que deje de lado el alarmismo partidista para que trabaje con nosotros y garantice que Medicare y el Seguro Social vuelvan a ser programas con solvencia. Que no vuelvan a estar comprometidos a un corto, mediano plazo. Entonces, a un mediano plazo. Entonces, como defensor, dijo desde hace mucho tiempo de la protección de estos programas, el representante Smoker espera trabajar con sus colegas para salvar y fortalecer ambos programas. Dijo también la oficina del representante Lloyd Smoker. Ambos legisladores se encuentran entre un puñado de republicanos que buscan liderar el comité del presupuesto de la Cámara en este próximo Congreso. Entonces dice, y que generaron titulares el mes pasado sobre posibles planes de gasto bajo una mayoría republicana. En lo que respecta a los demócratas, porque esa, digamos, es la opinión de los republicanos que ven con buenos ojos el trabajar en equipo, el trabajar en conjunto para poder dar una solución real a este problema de la insolvencia. Pero, ¿qué es lo que están diciendo los demócratas en cuanto a trabajar juntos, además de Manchin? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí está Steny Hoyer, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, quien dijo que el partido trabajaría con cualquiera que quiera proteger el Seguro Social, Medicare y otros programas que ayudan a los estadounidenses y a sus familias a prosperar. Así es. Desafortunadamente, no espero que los republicanos se unan a nosotros en ese compromiso de poner a las personas por encima de la política, dijo. Hearn le dijo a Bloomberg Government el mes pasado que apoya el límite del uso de la deuda como un punto de apalancamiento. Otros republicanos indicaron al medio que están considerando posibles cambios al Seguro Social y Medicare como endurecer los requisitos de elegibilidad y recortar los beneficios para aquellos en el extremo superior del nivel de ingresos. Y ya les voy a contar en un momentito, así de chiquitito, rapidito, ya les voy a estar contando cuáles son algunas de las opciones que han puesto sobre la mesa que pudieran darse para corregir la insolvencia del Seguro Social y Medicare. Ya ustedes me dirán si van a estar de acuerdo o no. Seguramente algunos de ustedes pondrán el grito del cielo que hasta por acá lo puedo escuchar desde ya. Pero bueno, eso es lo o algunas de las propuestas que están manejando también. Entonces dicen. Los comentarios provocaron una ola de cobertura mediática mientras alimentaban las líneas de ataque demócratas que vinculaban a los republicanos con posibles recortes de Seguro Social y de Medicare. Críticas que el liderazgo republicano, recordemos, se han encargado de rechazar y de desmentir. La atención también arrojó luz sobre dos programas que según los expertos podrían volverse insolventes en los próximos años siempre y cuando no hayan reformas. Por eso la necesidad, el llamado de urgencia para todos estos congresistas. De acuerdo con el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del Seguro Social estaría insolvente aproximadamente en 13 años y Medicare tiene aproximadamente la mitad del tiempo hasta que pueda correr el mismo destino, dijo el grupo citando datos de los fideicomisarios. Si ambos programas fueran insolventes, no dejarían de distribuir los beneficios, pero tampoco podrían hacer los pagos totales prometidos, sino que solamente se pagaría hasta un cierto porcentaje. El número más común que se ha manejado es el 80%. ¿Verdad? Explicó un investigador principal del Centro de Políticas de Salud y Bienestar. Y habrá una reducción en el pago de beneficios que será igual a los ingresos que estén ingresando, dijo. Entonces, si los impuestos no son suficientes para pagar todos los beneficios, esa reducción se va a realizar de manera automática. Entonces vienen los republicanos y ellos han estado pensando, han estado siendo cautelosos al presentar cualquier tipo o emitir cualquier tipo de opinión en cuanto a estos puntos directamente. Seguro Social y Medicare. Pero algunos han compartido o han dado algunos indicios de cuáles pudieran ser las posibles reformas que harían a estos programas. Y una de ellas, por cierto, que fue un plan publicado por el Comité de Estudio Republicano, el caucus conservador más grande de la Cámara, aumentaría gradualmente la edad normal de jubilación a un ritmo de tres meses por cada año hasta que alcance a llegar, dicen ellos, la edad normal de jubilación a los 69 años para quienes cumplan 62 años en 2030. O sea, alguien que cumpla 62 años en 2030 tendría que esperarse básicamente a 69 años para poder reclamar sus beneficios del Seguro Social. Uy, uy, un tema muy delicado que yo sé que muchos estarán en este momento poniendo el grito en el cielo, como dije anteriormente. Esta propuesta además, dice, planea realinear la edad plena de jubilación del Seguro Social para tener en cuenta los aumentos en la esperanza de vida desde la creación del programa. El plan también incluye propuestas para cambiar los requisitos de edad para la elegibilidad de Medicare, así como medidas orientadas a promover una mejor integración de los seguros privados con el sistema DI, o sea, seguro por discapacidad, administrado por el gobierno. Pero no está claro dónde el Congreso podría llegar a un compromiso sobre estos temas. Los demócratas han rechazado las propuestas del Partido Republicano y los republicanos también han señalado su resistencia a las ideas que anteriormente, dicen, obtuvieron el apoyo de algunos demócratas. Así es. Por el contrario, los demócratas han presionado anteriormente para aumentar las tasas de los impuestos sobre la nómina y el trabajo por cuenta propia que financian los fondos del Seguro Social. Recordemos que por ahí había un proyecto de ley en el cual lo que querían hacer era que las personas que pagan el impuesto sobre la nómina, habían dos propuestas. Bueno, como tres, porque Biden había dicho que cualquier persona que gane hasta $400,000 no pagarían un solo centavo extra en cuanto a impuestos. Pero para poder mejorar todo esto también hay un impuesto sobre la nómina que pagan los empleados en el cual habría, que sabemos ustedes, que hasta $147,000 hay un impuesto. Pero cualquier excedente de $147,000 ya no se pone ningún impuesto sobre cualquier excedente. Y las propuestas que habían hecho por ahí Sanders y todos ellos, creo que andaban por que se suba ese techo de $147,000 hasta $250,000 era una de las propuestas y la otra hasta $400,000 para que esos fondos puedan generar un ingreso mayor y que pueda financiarse el programa. De hecho, la propuesta de Bernie Sanders era para que se pudiera financiar hasta el año 2095. O sea, prácticamente nosotros ya necesitaríamos para ese entonces, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones podrían obtener la financiación completa hasta ese entonces. Entonces, dicen, van a tener que recaudar contribuciones para apoyar el programa o van a tener que reducir los beneficios para mantenerlos asequibles. Dada la cantidad de fondos que fluyen hacia los fondos fiduciarios y ambas cosas son desagradables. Entonces, dicen, cosas desagradables que hacer en cosas populares que hacer. O sea, entonces dicen, hay que hacer cosas, ni modo, que no les va a gustar al pueblo estadounidense, pero hay que hacerlas. Es lo que hay. No podemos tapar el sol con un dedo. El problema existe. ¿Cómo lo vamos a corregir? Tendrá que financiarse de alguna o de otra manera. O hacer recortes también en cuanto a las edades en las que van a poder hacer los reclamos. Bortles dijo que el Congreso también podría aumentar el nivel máximo de ingreso anual de vengado de los estadounidenses que está sujeto al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. El público favorece eso y no sorprende que lo haga porque las únicas personas que tienen que pagar impuestos más altos en ese escenario son las personas que ya están en la cantidad máxima de ingresos grabados. Pero los expertos señalan que los demócratas tendrían que proceder con cautela con esa opción considerando una promesa clave de campaña, lo que dije anteriormente, el presidente Biden de no aumentar impuestos a quienes ganan menos de 400 mil dólares al año. Eso podría ser contraproducente para sus pretensiones de querer correr nuevamente en las elecciones de 2024. Así que un solo relajo con todo eso, pero bueno, vamos a ver cómo termina resolviendo y qué pasa con este nuevo Congreso. Y bueno, ya para despedirme, quiero contestar, eso es lo que está pasando con el tema del Seguro Social, pero quiero contestar una pregunta. ¿Cuál es el océano más pequeño del planeta? El literal B era la respuesta correcta, el glacial ártico. Así que familia, ahora ustedes ya lo saben. Espero que les haya gustado la información. Noticias en desarrollo, lo seguiremos trayendo cada vez que vaya saliendo nueva información. De momento es todo, les mando un tremendo chocala, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima. Chao, chao.